Oye, le creo su only a MichiCraft, ¿sí o no? Le creo su real only a MichiCraft. Haz un only, pero de solo el skin de tu personaje XDDD. Podría ser, tranquila. De hecho, podría... Podría a esa gente que le gusta hacer. Aunque no, estaría lucrando con contenido de otro. Estaba pensando a esa gente que dibuja... Eh... Más 18. Le podría comprar sus dibujos para ponerlos en el OnlyFans. Pero eso estaría lucrándome con... Con, este, el dibujo de otra persona. No, no, pero... No, mira, caramano, yo pago. No, ni cagando, no jodas, no más. Pero viste que a veces... Tanto Adar y Galeón a mí nos ponen ahí con tentáculos. Con pitos, wea, así. Sopa el only, pep. Sale su rico only. Eso no más llegaría, pero ni cagando, pep. ¡Oye, no! Ah, estoy diciendo de jodas, ¿no? ¿Qué chaval va a ser eso, wea? ¡Gracias!